Descansa en paz Con la llave que todo lo abre, la mano que todo lo cierra Descansa en paz Con los bienaventurados y las lucecitas del campo Descansa en paz Con la santa caridad y las almas de la tierra y el mar Siempre me pareció que era una especie de aberración que un espectáculo como La Casa de Bernarda Alba y un autor como Lorca no pudiera tener una llegada popular Creo que es una casa de Bernarda Alba que habla del encierro, que habla del dolor que habla de la pasión, del sexo de lo que pasa en la condición humana, las mujeres porque me parece que es un espectáculo que habla de la condición humana y no de la mujer Es un pretexto que hay nueve mujeres en el escenario porque también hay muchos hombres en el escenario aunque no están presentes La obra empieza con el duelo del marido de Bernarda y continúa con el amor de Pepe el Romano alrededor de esas mujeres por lo cual los hombres están totalmente insertados en la historia Creo que quise hacer La Casa de Bernarda Alba para que un montón de gente como mi mamá que es una mujer que limpiaba casas venga a ver una obra de teatro y no crea que Lorca no es para ella porque no termina el secundario Al contrario, Lorca es para todo el mundo y mi mamá la pasó genial y de todas las obras que yo hice esta es una de las que más le gustó Yo recién termino de hacer Bernarda Alba o sea que todos mis ojos están es un desastre porque hay una emoción muy grande con el final eso no significa que esta Bernarda Alba al ser una apuesta de Muscari Muscari haya profundizado mucho a García Lorca y García Lorca tenía humor y ese humor es lo que ha hecho sobresalir por sobre todas las cosas también José María para que sea algo realmente distinto para que llegue más también a la juventud te ayornó un poco todo para que los clásicos pasen a ser la cosa cotidiana de ir a ver me comprende que no se da todos los días Jodete nunca más vas a ver estas paredes y vas a comer el pan de esta casa En un momento en el monólogo digo de todas las mujeres que te sirvieron yo fui la que más te quiso quiere decir que esto ha pasado con otras criadas también y después bueno en general lo que me ha pasado desde el primer momento es que me conmueve profundamente ver a mis compañeras o sea ver este elenco es un elenco soñado es un dream team es saber que cada una en su lugar está poniendo lo mejor estamos trabajando con el corazón en la mano o sea estas cosas no ocurren todos los días creo que estamos viviendo algo mágico es algo muy elevado porque él es elevado y por momentos siento que sobre todo en el final estamos levitando porque se produce una comunión entre el público y nosotras y entre nosotras y la dirección y el equipo técnico y toda la gente que nos está ayudando ahí atrás que es un producto angelado es una Bernarda Alba particular con un sello singular que tiene que ver con mi producción pero que dentro de mi producción es un espectáculo bastante clásico y para ser una obra de Lorca es una obra bastante moderna o sea que no se sabe si es un Muscari clásico o un Lorca modernizado pero en ese intertexto que aparece en la cruza de esa indefinición aparece algo un poco inexplicable que es el aura de Lorca en el escenario emocionando al público haciendo que desde que estrenamos la obra hace más de un mes las localidades se agoten todos los días haciendo que el público las ovaciones de pie emocionados llorando con lágrimas en los ojos después de divertirse y reír con carcajadas y con aplausos a telón abierto durante una hora y media eso al menos a mí en mis 36 años de vida y en mis 18 años de director con más de 40 espectáculos estrenados nunca me pasó quiero casarme a la orilla del mar quiero estar en la orilla del mar es un personaje que es un ángel que desciende en esta casa tremenda donde se miente tanto donde hay tanta mentira tanta hipocresía y dice todas las verdades yo creo que un poco es la voz de Lorca de la libertad y de su pensamiento realmente lo disfruto muchísimo al personaje y disfruto mucho este éxito que no era impensado pero era un éxito que estaba también que se construyó porque dijimos esto va a ser un bombazo y efectivamente así lo fue desde el día que estrenamos y después fue y se duplicó el público y duplicó y así tenemos la sala todos los días lleno y eso se logra muy pocas veces en el teatro hay algo que me pasa con este personaje y no me pasó con ningún otro pero también pasa por la gente que me ha rodeado que ha hecho que yo tuviera confianza en mí no me ha costado tanto como otros personajes es algo que como toda mi vida lo soñé y toda mi vida lo trabajé era como que llegó y me encontró preparada ¿me comprendés? y nada nada lo que sí sé es que cuando subo al escenario y me encuentro con mis compañeras es como que entro en otra dimensión en otra dimensión parece que Lorca nos tuviera en los brazos a todas creo que para eso Lorca era tan genio para tratar de llegar a la mayor cantidad de público posible que pudiera su obra impactar o dejarle alguna reflexión y lo mejor que tiene la casa de Bernard Alba que estamos haciendo en el Regina es que por suerte es uno de esos espectáculos que cuando llegas a la pizzería después de la función seguís hablando de él a la pizzería a la pizzería